Mi nombre es Dora Meliga Itán Nufio, laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Jefatura de la Clínica Metropolitana. Esta tarde me encomendaron, más que todo, realizar un taller sobre víctimas de agresión, abuso y violación sexual. Más que todo, para que nosotros socialicemos los kits que utilizamos en los hospitales. Yo no sé cuántos médicos, colegas, habrán acá que trabajan en hospitales, lo que es el Hospital Roosevelt, San Juan de Dios o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No, solo esos tres. Es que nosotros ahí, pues, ya hemos dado esta capacitación en cuanto a la utilización de estos kits, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría, me imagino que son médicos, pues, que tienen clínicas, ¿verdad? A veces, pues, por X o Y motivo puede llegar una víctima por agresión sexual y no saben qué es lo que hacer, ¿verdad? Entonces, este taller, pues, prácticamente es para facilitarles a ustedes o guiarlos qué es lo que se debe hacer para no perder la evidencia, ¿verdad? Bueno, entonces, creí o conveniente empezar por definir qué es víctima, ¿verdad? Víctima es toda persona que sufre un daño provocado por un delito que pueda ser físico, moral o psicológico. O sea, es la pérdida del equilibrio de lo que es el concepto de salud, ¿verdad? Que es el equilibrio psico-biosocial. Entonces, cuando se altera cualquiera de esas cosas, pues, y la persona sufre un daño, entonces se va a convertir en una víctima, ¿verdad? Ahora, creí también conveniente que conocieran ustedes cómo define el Código Penal lo que es la agresión sexual, ¿verdad? Dice, quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona. Esa es la definición del Código Penal en el artículo 173, ¿verdad? ¿Por qué dice física, verdad? Porque nosotros, digamos, en lo que es la clínica nos llegan muchos casos. Cuando las personas, pues, a veces llegan violadas, perdonen, a veces este término es un poco chocante, ¿verdad? Para nosotros, los forenses, esto, pues, es del diario realmente. Llegan y no tienen más lesiones que las que presentan en el área genital, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A estas víctimas las someten, que las amenazan con un cuchillo, con una pistola, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos ya vienen y sufren lo que es el abuso psicológico, ¿verdad? Y, más que todo, la fuerza física, pues, a veces las agarran tan duro que dejan las marcas en lo que es en la parte esta de los antebrazos, ¿verdad? En la cara interna o, inclusive, a veces a la fuerza y dejan las lesiones, las equimosis, en lo que es la cara interna de los muslos, ¿verdad? También, lo que es el abuso sexual, ¿verdad? Es un patrón de conducta organizado en el cual un individuo dentro de una relación de poder intenta someter a otro para obtener una gratificación por sí mismo o para un tercero. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha escuchado historias de personas de que van por un trabajo y que le dicen, bueno, le doy el trabajo, pero usted qué favorcito me va a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí también ya estamos viendo qué es lo que es un abuso sexual, ¿verdad? ¿Mande? Sí, claro. Y, por ejemplo, más que todo en películas, pero se oye, se ve, cuando es una mujer la que agrede a un adolescente, por ejemplo, la maestra, los alumnos. Sí, también, también es penado, ¿verdad? Es como, si se llega a consumar, ¿verdad?, el exceso carnal, pues es una violación. Y si no, va a ser solo una agresión sexual, ¿verdad? Entonces, pero sí, también es penado. Tanto de, puede ser hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, ¿verdad? No tiene que ser heterosexual, ¿verdad? Digamos, pues, como le digo, hombre, hombre, mujer, mujer, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, ahorita, pues, también lo que es violación, ¿verdad? Que con violencia física, dice, tenga acceso carnal, vía anal, vía vaginal, anal u bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte de su cuerpo o cualquier otro objeto en las vías antes señaladas. Pues, anteriormente, nuestro código fue reformado, porque antes era violación, solo si hubiese penetración por vía vaginal, ¿verdad? Ahora no. Ahora, imagínense, perdonen que hable así, como les digo, tan claramente que da un poquito de pena, pero a nosotros, ¿cuántos llegan al día a día personas que abordan taxis, verdad? Y resulta que viene el taxista y las obliga a que le hagan sexo oral, pero en un santiamén, ¿verdad? Entonces, también eso ahora ya es considerado como una violación, ¿verdad? Antes no, como les digo, antes solo era si había penetración vía vaginal, ni siquiera por vía anal, ¿verdad? En el caso de los niños que así eran, son y eran abusados, ¿verdad? Ahora, como les digo, ya se contempla también como violación, media vez, ¿verdad? Uno, al realizar cierto tipo de exámenes, se encuentre algún rastro de semen o algún esperma o alguna otra cosa así, ¿verdad? Entonces, por eso creí yo conveniente, pues, que ustedes conocieran lo que es esta terminología, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a enfocar, voy a enfocarme qué es lo que tiene que hacer cualquier médico que no esté en un hospital cuando le llega una víctima por abuso sexual, porque a veces llegan y las personas no saben qué hacer, no saben a dónde tienen que acudir, ¿verdad? Y a veces los casos se quedan impunes, ¿verdad? Entonces, pues, esta es una guía en este caso, digamos. Lo primero que tienen que hacer es observar a la víctima en qué condiciones está, ¿verdad? Si llega llorosa, si llega asfucia, si llega toda raspada, etcétera, ¿verdad? O sea, hacerle las preguntas, qué le pasó, cómo le pasó, cuándo fue, cuántos fueron, el qué, cómo, quién, cómo, cuánto y dónde, ¿verdad? Que son las preguntas de criminalística. Se le presta asistencia. Y luego de eso, hay que realizar la referencia, ¿verdad? ¿A dónde realizamos la referencia? Puede ser a las redes de atención a las víctimas, puede ser a un profesional en salud, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y puede ser a las instituciones legales, en este caso, lo que es el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil. Si ustedes en este caso no saben, al primero que tienen que recurrirse al 110 y denunciar, ¿verdad? Allá vienen ellos y ellos ya saben que se tienen que contactar al Ministerio Público. Ahí existe una sección que se llama monitoreo, donde reciben todas las denuncias, vienen ellos y ahí está la Fiscalía de la Mujer, donde hay una oficina de atención integral, ¿verdad? Ellos se comunican con ellos, vienen estos fiscales y ellos se apersonan a donde está la víctima. Quiero decirles que las víctimas también llegan a la clínica de Gerona, ¿verdad? Digamos lo que es en el perímetro urbano, hay una clínica médico forense en lo que es Gerona, otra en Misco y otra en Villanueva. Pero cuando, digamos, llega a su clínica y esta persona no pudiese ir, pues entonces el fiscal viene, si hay persona, le va a tomar la denuncia. Luego de eso viene el fiscal, hace un oficio, ¿verdad? Y, sí, sí, mire pues, o sea, el médico o la persona que tenga contacto con la víctima agredida sexualmente, lo primero que tiene que hacer, si no sabe qué hacer, es comunicarse a la policía. La policía sabe que se tiene que comunicar al Ministerio Público. Viene el Ministerio Público y gira un oficio al INASIF para que se apersone un médico forense, ¿verdad? Entonces, ya nosotros a solicitud de ellos realizamos un peritaje, ¿verdad? ¿En qué consiste la evaluación que va a realizar un médico forense en una víctima por agresión sexual? Primero, lo que hay que hacer es solicitarle lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? No es más donde un papelito, ¿verdad? Nosotros tenemos un formato, pero igual, si ustedes no lo tienen o uno no cae en ese momento, es improvisar donde preguntarle si autoriza o no autoriza el examen. Porque realmente viene siendo un examen, pues, las personas que son puderosas a veces no permiten, ¿verdad? Entonces, tiene uno que hacer empatía con la gente, hacerle ver que no puede quedarse callado, que es necesario hacerle un examen, lo importante que es obtener la evidencia en ese momento, pero bueno. Entonces, como les digo, luego de ese consentimiento informado, si dice sí, nosotros procedemos a realizar la evaluación médico forense, ¿verdad? En la evaluación, lo primero, como les digo, es preguntarle qué le pasó, cómo le pasó, cuántos fueron, todos los antecedentes, ¿verdad? Preguntarle si es la primera vez que le suceden, si le dieron a beber alguna sustancia, alguna pastilla. Luego de eso, hacer el reconocimiento médico, ¿verdad? Lo que es ya propiamente el área genital. Y luego, tomar las muestras de interés legal, que les voy a comentar cuáles son, ¿verdad? Bueno, esto es solo como un recordatorio para que cuando ustedes, hay una persona que diga, mira, es que a mí me pasó hace un día, hace dos días, hasta tres días estamos a tiempo para que nosotros podamos recuperar alguna evidencia, ¿verdad? Y también, digamos, en este caso, pues, aconsejarles, ¿verdad? De que se le puede dar profilaxis con retrovirales, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Esa es parte del papel del médico forense también, ¿verdad? Pero ahora sí le dan la pastilla para que no van a salir embarazados. Exactamente. Pero como le digo, media vez no hayan pasado 72 horas, porque ya después de 72 horas, las probabilidades son mínimas, ¿verdad? Pero, digamos, para que eso sea un éxito, 12, 24 horas, perfecto, para iniciar tratamiento, anticoncepción, retrovirales, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante para nosotros recuperar durante ese examen, verdad? Las prendas que la víctima lleva puestas, pero en el momento en que ella fue agredida sexualmente, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos obtener elementos trazas. ¿Qué es esto? Pueden ser pelos, pueden ser hilos, pueden ser bellos de animales también, ¿verdad? Cualquier cosa, restos de una alfombra, que a la hora de, digamos, de poder dar salud, dar con la persona, se puede hacer un cotejo y atar los casos, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros elemento traza. Todo aquello que a nosotros nos pueda ser útil en la investigación, ¿verdad? Digamos, si ella lleva, se le pregunta, ¿el bloomer que usted tiene puesto es el que cargaba en el momento que sucedió la agresión? Si ella dice sí, nosotros procedemos a recogerlo, ¿verdad? Y a embalarlo, porque ahí nosotros, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay fluidos, ¿verdad? Hay cabellos, se pueden recuperar tantas cosas que a nosotros después nos pueden servir como evidencias, ¿verdad? Salud. Eso es lo que les había platicado, ¿verdad? Lo ideal es que cuando la persona ha sido víctima de abuso sexual, se desvista sobre un papel blanco, ¿verdad? Sobre un papel blanco para que todo lo que vaya, digamos, como les digo, los elementos traza, los cabellos, restos de cortinas, tierra, etcétera, vaya cayendo ahí, ¿verdad? Luego nosotros venimos esto, lo doblamos, lo ponemos en un sobre de papel manila, lo embalamos, como se llama, como se dice, ¿verdad? Con su cinta de evidencia, sus sellos y todo lo demás, y lo mandamos al laboratorio para analizarlo, porque puede ser que ella después reconozca o se recuerde del lugar donde fue, y entonces ir a hacer un allanamiento y ver, ¿verdad? Ay, sí, aquí había, ve, aquí había unos hilitos rojos y esto, ah, sí, la alfombra era roja, ¿verdad? Ah, aquí hay unos pelos de gato, ah, sí, el agresor tenía un gato, en fin, para tantas cosas que pueda servir todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las importancias de las muestras médico-legal? Entonces, para eso, como les digo, el INASIF hizo un acuerdo interinstitucional, que se manejan estos kits, pero más que todo es a nivel de hospitales nacionales, como lo que es el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Donde nosotros ahí, sí, ya hemos socializado esto, como les decía, por eso le preguntaba aquí a algunos compañeros si ya tenían conocimiento de lo que es este kit, ¿verdad? Entonces, no sé, voy a pasar algunos para que vean qué es lo que contiene. Ah, gracias, gracias, ¿verdad? Contiene lo que son palillos que sirven para hacer un raspado de uñas. Ahí les voy a mostrar cómo... El raspado de uñas que se hace así, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve ese raspado de uñas? Nosotros ahí podemos recuperar células epiteliales, ¿verdad? Porque puede ser que en un momento la víctima se haya defendido, ¿verdad? Y en las uñas le hayan quedado restos o células epiteliales del agresor. Entonces, a nosotros recuperarlo, pues nosotros podemos sacar, digamos, el ADN, ¿verdad? Y poder dar con el posible agresor. También el hisopado vaginal, ¿verdad? Que es introducir el hisopo en la vagina lo más profundo que se pueda, ¿verdad? Hasta el fondo del saco de Douglas, si se puede. Si la víctima refiere que ha sido víctima también de... Que ha practicado... La hago obligado, ¿verdad? Que ha tenido sexo oral, pues también, ¿verdad? Hacer un hisopado bucal, más que todo en los carrillos. Siempre y cuando no se haya lavado ella la boca, ¿verdad? Puede hacer que sea positivo. Porque si a veces ya se lavó, entonces hay que hacer una serie de preguntas, ¿verdad? También hacer el hisopado anal porque dicen, ay, sí, me abusaron vía anal, vaginal y bucal, ¿verdad? Entonces, igual a hacer. Entonces, si ustedes ven en esos kits, hay un sobrecito. La verdad, ahí solo hay tres hisopos. Lo ideal son seis hisopos porque más vale que sobre y no que falte. Tomar dos hisopos de la vía vaginal, dos hisopos de la vía bucal y dos hisopos de la vía anal, ¿verdad? Entonces, ahí dice uno y como les digo, ahí cada sobrecito tiene su nombre. Ustedes solo van haciendo un chequecito, ponen el nombre de la víctima y los datos que están. Disculpe, doctor. Esto es sobre, mira. Aquí, ¿verdad? Entonces, ahí si ustedes ven dicen, si es hisopo bucal, ¿verdad? Porque no los vamos a confundir con los anales, ¿verdad? Y aquí en el otro ponen anal y si es vaginal, vaginal, ¿verdad? Entonces, se va embalando, ¿verdad? Bueno, y esos palíos es, como les digo, ahí están los sobrecitos, ¿verdad? Ahí se va poniendo lo que usted quita de la mano derecha. Digamos, aquí están las instrucciones. Entonces, dice, paso uno, doblar acá, ¿verdad? Digamos, después de que usted con el palillo vino y sacó todo lo que había en cada uña. ¿Sobre el papel? Sí. Permítame, permítame el palillo. No, este es otro, este es otro papelito, ya lo voy a explicar. Bien, ¿verdad? Entonces, aquí todo lo que ustedes van quitando lo van poniendo aquí. Y si no, pues con un corta uñas, se cortan las cinco uñas, los cinco uñas de la mano derecha y las cinco de la mano izquierda. Y como pueden ver en cada papelito dice, raspado de uñas de mano izquierda. Y en el otro dice, raspado de uñas de mano izquierda. Entonces, aquí están las instrucciones. Vienen ustedes y lo doblan así, 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 así. Y también aquí hay un sofre. Entonces, ustedes ponen raspado de uñas. Aquí solo señalan con un chequecito, ya todo está. Vienen y lo ponen acá. Luego le ponen su cinta de evidencia, ¿verdad? Lo identifican con el nombre, si tiene historial clínico y todos los datos que dicen ahí. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que con el hisopado vaginal se pueden recuperar fluidos ajenos a la víctima, ¿verdad? Lo que es el semen, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es no frotar, porque muchos hacen con el hisopo que toman de muestra, frotarlo en un portaobjeto. No, solo colocarlo en la bolsita, ¿verdad? A veces cuando refieren o los fiscales solicitan que hay que tomarles drogas de abuso, ¿verdad? Entonces, se le extrae una muestra de sangre en estos tubitos de tapa lila, que son los que tienen anticoagulante. Tratamos de no dejar vacío, porque si no se evapora el alcohol y entonces ya salen resultados falsos, positivos, ¿verdad? La orina también para hacer drogas de abuso, como les decía, de los elementos pilosos. Cuando indican que hay, eso no lo tiene que solicitar el fiscal o por iniciativa de uno también, dependiendo el caso, ¿verdad? Si uno ve algún cuerpo extraño al evaluar a la paciente, se le realiza peinado público. Ustedes pueden ver que aquí está el peine, ¿verdad? Entonces, se realiza el pero sobre los glúteos de la víctima, se pone un papel en blanco, ¿verdad? Y se peina, y se peina, ¿verdad? Y esto, igual así, sobre ese papel en blanco viene, se doble, se embala y también se manda al laboratorio. Ahorita vamos, ahorita vamos, doctora. Para esto me sirve este papelito, permítame, permítame esto. Aquí hay otro papelito, este no es papel FTA, porque es muy costoso el papel FTA. Este es papel FTA, pero igual sirve para los mismos fines, ¿verdad? Este papelito nos sirve para que a la víctima nosotros le tomemos una o dos gotitas de sangre. Lo secamos y lo mandamos. Y solicitamos para guardia y custodia para cotejo posterior. ¿Por qué? Porque después viene y va a aparecer un agresor, ¿verdad? Entonces, la fiscalía o el juez lo primero que pide es que se le realice una muestra de ADN, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos y le extraemos a él una prueba para realizarle ADN. Entonces, viene el fiscal y solicita al almacén lo que tenemos de la víctima. Entonces, viene y se empieza a procesar todo, ¿verdad? Como les digo, puede hacerse para ADN, se puede hacer por hisopado oral o se puede hacer en la yema de los dedos, ¿verdad? En el hisopado vaginal, miren todo lo que nosotros podemos obtener, ¿verdad? Un montón de espermas, puede hacer que sean móviles, pueden ser cabezas, en fin, una variedad. Y aquí, pues como les digo, ¿verdad? Cuando tenemos el hisopo, pues se hace el análisis. Aquí vemos que están lo que en este, ¿verdad? Lo que son espermas y las células epiteliales de la víctima. Y aquí ya están separadas las células epiteliales y los espermas. Entonces, ya teniendo la muestra del agresor también, ya se puede ver si separar el ADN de la víctima del del agresor, ¿verdad? Y ver si hay match, o sea, si encaja. Porque puede hacer que no sea él. Han pasado tantas veces, ¿verdad? De que dice, ah, él fue, qué sé yo, por hacerle. Pero ya a la hora de hacer el match, ¿verdad? O sea, el análisis, no cuadra, ¿verdad? Entonces, esta persona definitivamente, pues si ya está detenida, pues va a salir libre, ¿verdad? Entonces, hacer una recomendación que pasa. Nosotros atendemos los casos de abuso sexual en hospitales, ¿verdad? Pero cuando es en hospitales, estas víctimas llegan a veces con heridas por arma de fuego, llegan con heridas por arma blanca, llegan con golpes contusos, ¿verdad? Que les han golpeado con el puño, con piedra, con martillo, infinidad de cosas, ¿verdad? Y qué pasa, el médico no quiere ponerle una mano mientras no llega el médico forense. Pero, ¿qué es más importante? La vida del paciente, ¿verdad? Entonces, hacer énfasis en esto. Que la atención médica es prioritaria. Y que lo demás, pues, si pueden ustedes, por eso, ¿verdad? Como les digo, se ha socializado esto para que ellos, mientras nosotros llegamos, ellos pudiesen realizar la toma de muestras, ¿verdad? Mientras nosotros llegamos. Pero, ¿qué ha pasado? Yo de alguna oportunidad llegué y la víctima ya estaba casi choqueada, pues, porque tenía una herida por arma de fuego. Vengo yo a la evalúo con una melena tremenda. Y los médicos no le habían puesto, pero ni siquiera una solución, ¿verdad? No, eso tampoco. Entonces, como les digo, ahí sí que hay que priorizar. La salud de la víctima es importante. Y todo lo demás viene después, ¿verdad? Bueno, entonces, como a mí me dijeron un taller, ¿verdad? Ah, esta sí. Esta es la lanceta para sacar la sangre, ¿verdad? El papelito FTA, sí. Entonces, yo nos mandé. ¿Tendría valor probatorio si las muestras las tomara un médico particular, digamos, en caso de que no hubiera posibilidad de que llegaran del INACIF o llegaran a un centro hospitalario? ¿Tendría valor probatorio si las tomaran? Mire, no. Si llega el fiscal y él las toma y él no las envía, sí. Pero ya el fiscal es el que se hace responsable. Nosotros, los médicos del INACIF, nos hacemos responsables de las muestras que nosotros tomamos. Porque realmente a mí no me va a venir el médico y me va a decir, mire, tenga. A mí no me consta. A mí no me consta. Y todo esto es legal, ¿verdad? Todo esto es legal. ¿Sí, doctora? Entonces, por ejemplo, como decía, de una semana de la mañana, en el caso de la mayoría que no trabajan en hospitales, porque no tienen un caso particular, ellos, ¿qué es lo que se debería entonces para la atención de este tipo de víctimas que se llegan en el caso? Bueno, si no saben qué hacer, lo primero es comunicarse a la PNC. En la PNC hay una unidad, ¿verdad?, para delitos sexuales, que ellos ya saben que se tienen que comunicar al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, en el Ministerio Público, como les digo, ellos se comunican a la sección de monitoreo, ellos se comunican al fiscal que está de turno, ¿verdad?, para delitos sexuales, y ellos son los que se apersonan, porque no hay solo uno, ¿no?, que es, creo que son como unos seis que hay por cada fiscalía que están de turno, ¿verdad? Entonces, ellos se apersonan, toman la denuncia, digamos, de la víctima, ¿verdad? Y puede ser que cuando ellos lleguen, si es que llegan antes que nosotros, porque nosotros, la verdad, somos muy pocos médicos, pero ahorita en el acuerdo que se hizo, en el acuerdo interinstitucional está que nosotros tenemos que presentarnos antes de tres horas, ¿verdad? Y de verdad que hacemos hasta lo imposible por llegar, por lo menos lo que es el perímetro urbano. Yo les digo que nosotros hacemos hasta lo imposible por poder llegar, de verdad. Y ahora también en los hospitales nacionales, hay unos médicos que contrató salud pública, que ellos son los que se encargan de empezar a atender a las víctimas de agresión sexual, ¿verdad? Entonces, ya cuando el médico llega, del INACIF llega, pues ellos, es cierto, ellos tampoco toman muestras, porque después nadie quiere ir a debate, porque realmente, quien tome una muestra, y si el fiscal acepta, ya a la hora de que se lleve a cabo el debate, ellos tienen que ir al debate. Entonces, la verdad, nadie se quiere comprometer, ¿verdad? Dígame. Doctora, una pregunta que tiene que hacer desde la mañana, como decía la doctora. Dígame. Yo entiendo que si es el sistema aprobatorio, en base a las víctimas de agresión sexuales. Así es. Entonces, ¿tiene que ser el médico del INACIF, un médico fiscal que tiene que tomar la... Las muestras. Porque en la mañana, el doctor Cabrera dijo que había un kit. Es este kit. Pero el médico lo podría hacer. Entonces, ¿hay pierna? Pero, fue el médico contratado por salud pública para delitos sexuales. No médicos en clínicas particulares. Yo le digo, porque ese es el acuerdo interinstitucional, porque es solo con, digamos, salud pública, pero en los hospitales nacionales, ¿verdad? Dígame. Pero desde el punto de vista legal, eso rompería la cadena de custodia y la evidencia. El médico que está contratado por salud pública pertenece a salud pública, no a NACI. Legalmente, ustedes, el ordenamiento jurídico de Guatemala, ¿en qué ley ustedes se pueden fundamentar para decir que sí lo puede hacer un médico de salud pública o un privado sin romper la cadena de custodia y que se den a un caso en debate y se le caiga al fiscal? Bueno, déjeme decirle. Puede ser el médico de salud siempre y cuando esté el fiscal y como ellos siempre cargan un equipo de escena de crimen, ellos documentan. Entonces, ahí está, porque ellos documentan cómo es la toma de evidencia, ¿verdad? Entonces, eso se lleva al debate y ahí se prueba que sí realmente de ahí se efectuó. Entonces, el caso no se va a caer. Y la cadena de custodia la tiene que iniciar el fiscal y el médico. Y entonces, y entonces, así es, ¿verdad? No va a ser el médico del INACIF, no. Así es, o sea, sí se puede manejar esa cadena de custodia, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sea una clínica particular, no está en su clínica, le llegan a un proceso, ¿usted solo hace la denuncia? Solo hace, ni toca a la paciente. Como le digo, solo que la paciente vaya shockeada, ¿verdad? ¿Shockeada? Sí, si no, mejor ni la toque, de verdad, porque si no, como le digo, vienen, pueden venir problemas, porque todo esto es legal, ¿verdad? Se puede perder la evidencia, pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Pero sí, como le digo, todo, no se pierde media vez quien empiece la cadena de custodia, doctor. Sí, pero como le digo, siempre, el fiscal siempre anda con su equipo, ¿verdad? Digamos, anda un fotógrafo, que es el que anda documentando con video y fotografía, todo eso, ¿verdad? O sea, inclusive le toma fotos a las prendas de vestir. Es cierto, a la víctima en sí, lo que es el rostro, no, ¿verdad? Pero sí, ya a la hora de llegar al debate y ver, digamos, la evidencia, pues se compara, ¿me entiende? Y ver también, como le digo, la cadena de custodia, ¿verdad? Porque en ningún momento el médico forense la va a firmar, porque uno no tuvo contacto con esa evidencia. Va a ser solo el fiscal y el médico. Pero como le digo, sí, quedaría el médico atado a ir a ese debate, ¿verdad? Pues, bien. Sí. 760 tomando en cuenta todo, hasta personas de la limpieza. 150 médicos a nivel de la República de Guatemala. Entonces, es la mitad, ¿verdad? Sí. También, pues, yo creo que aquí lo que ustedes están hablando, no todos estamos en la capital. Un acuerdo interinstitucional, pues, todo se ve muy bonito en papel y en convenio. Exacto. Pero como usted decía, ¿verdad? Ya la realidad es otra. Las sedes están con uno o dos médicos y con un coordinador. El coordinador anda siempre por ahí para arriba y para abajo. Y los cargan en capacitación, no tome cosas. Y los operativos se pierden mucho. El problema, a mí me preocupa lo legal, ¿verdad? Porque en las áreas rurales, si pasan las tres horas, si pasan las seis horas, el paciente o la paciente no está gravemente enfermo, no está en compromiso de su vida, está en una clínica particular. ¿Qué se hace? Porque la familia, la sociedad, los comités van a llegar a demandar a esa clínica qué está haciendo el doctor con mi paciente, con mi familiar. Si yo muevo a ser paciente, si yo lo toco, entonces yo puedo encubrir en una situación legal. Yo entiendo que la figura de diseñamiento de casos se puede utilizar en los lugares, en los poblados, donde un juez puede dar el diseñamiento de casos a un médico para que él... Actúe como médico forense, exacto. ...momentáneamente y luego ir a debate, como usted decía. Pero si no hubiera un juez de paz, porque no iba a trabajarlo en estas épocas, los estudiados se ponen de turno 15 y 15, ¿verdad? Cada mes. Y el INACIP no puede llegar porque los médicos están con un camionetazo de Chimaltenango y están todos ocupados. ¿Cuál es la figura legal? Por eso me uso la palabra legal. Entonces, ¿cuál es la figura legal que ustedes como médicos de INACIP o como institución ustedes nos pueden dar a nosotros como herramienta para poder dar la atención a esas víctimas y no victimizar a nosotros? Porque el policía va a llegar o la gente del Ministerio Público va a llegar, lo clásico, a victimizar a la víctima porque de nuevo se interrogan y les preguntan y de dos, tres horas de preguntar y preguntar, pero nadie le da atención. Es que legalmente... En este caso, digamos, que sea un caso así extremo como el que usted que es, bendito Dios, son raros, como le digo, tendría que ser el fiscal y él con el equipo de escena venir y recabar toda la evidencia y documentarla. Luego este equipo de escena enviarla al INACIP y nosotros procesarla. pero tendría que ser así. Siempre tiene que haber algún responsable. ¿Verdad? Pero como le digo en este caso, ¿el fiscal lo es en el crimen o los médicos forenses? Lo dan los hospitales y digamos aquí en el caso del área metropolitana, pues está, como les digo, la oficina de atención a la víctima, ¿verdad? Que es ahí donde les proporcionan todo este tipo de tratamientos. Digamos, el INACIP, no. El INACIP, no. Es que no sé, muchas personas, digamos, piensan que cuando llegan los médicos, nosotros somos médicos tratantes. No, nosotros no somos médicos tratantes. ¿Verdad? Esa es la gran... ¡Ah! Solo peritos, sí. Nosotros solo para rendir un dictamen, ¿verdad? Pero no, porque no podemos ser, digamos, ir al dato y ser médicos tratantes. No, no podemos. ¿Y a qué hora se trata la paciente, digamos, que si hay necesidad de suturarla o lo que sea? Porque por eso se va al hospital. En estos casos, cuando la paciente está, digamos, muy lesionada, ¿verdad? Son casos hospitalarios, ¿verdad? Porque ya cuando llegan a la clínica, pues estos pacientes realmente, como le digo, a veces dicen, me abusó y tal vez no llevan nada. Pero lo que pasa es que las han estado amenazando con un arma de fuego, ¿verdad? Con un arma de fuego, les tienen un cuchillo. Entonces, la verdad, no tienen golpes o qué sé yo. Pero hay otros casos que oponen resistencia. Pero esos casos, sí, definitivamente los bomberos no las van a llevar con nosotros a la clínica. Se las llevan al hospital. Son los casos que nosotros vamos a evaluar a los hospitales. Como les digo, que existe ese convenio que en tres horas nosotros tenemos que apersonarnos, ¿verdad? Mande, doctor. Entonces, si una paciente es llevada por su familia a una clínica privada, se dice que la familia quiere privacidad, no quiere denuncia del caso. Lo que quiere es que se trate las erosiones, abrasiones, etcétera, del caso, ¿verdad? Sí, nosotros, si hay un acto delictivo, no estamos hablando ahorita de lo sexual. Tenemos que, si alguien llega a querer que le demos un problema de fuego, que encierro, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos atados a llamar al 110. Pero, ¿qué hacemos mientras la familia no quiere que a su hija la muevan de la clínica? Yo tengo mi clínica. Espera. Espera, doctor. Tienen que esperar hasta que llegue el Ministerio Público y el médico forense. Y si usted, y si, no, no, porque usted, usted, no, usted sigue atendiendo a sus demás, usted sigue atendiendo a sus demás pacientes, solo le dice a la familia que espere, ¿verdad? Porque, igual, si usted no llama, también es como que usted comete un delito porque es omisión. Sí. Entonces, tiene que esperar, ¿verdad? Y si no llegan, usted tiene que insistir y tiene que insistir y tiene que insistir, que le digo que nosotros llegamos. De que llegamos, llegamos. No hay probabilidad que, así como capacitaron a médicos del Ministerio de Salud Pública, se haga una evaluación legal para capacitar a médicos privados y que estando certificados. Nosotros esperemos al fiscal, por supuesto, para hacerlo, porque nos va a ser un poquito más fácil mentalmente. Ya estamos descubriendo que ya va a ser un montón. Esto va en aumento, la violencia sexual. Entonces, si esto pudiese llegar a ser, ¿por qué es la partida, no? Sí, eso podría existir, ¿verdad? Pero tendría que ser tal vez a través del Colegio de Médicos de Educación Continua que se pudiese llevar a cabo este tipo de capacitaciones. Eso sería fabuloso, eso sería ideal, ¿verdad? Pero sí, habría que proponerlo, ¿verdad? No sé si alguna duda. Igual no sé, doctora, ¿a qué tiempo estamos? Es que igual yo traía aquí una mesa, pero igual no sé ni cómo nos pudiésemos reunir, ¿verdad? Si no, pues, si tienen algunas dudas, igual lo seguimos discutiendo. Yo solo les voy a leer las preguntas que traía para aquí, porque sabía yo que la mayoría de médicos son médicos que estén en hospitales y desconocían, como les digo, este convenio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿conoce usted cuál es la ruta a seguir para las denuncias en casos de personas víctimas de violencia sexual? Policía nacional. Sí, va, eso, ¿verdad? Así que así lo vamos a hacer, porque de aquí que nos reunamos. Hay que insistir, hay que insistir, 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 insistir. Y si no, pues de una vez comunicarse al Ministerio Público y decir que los comuniquen al Departamento de Monitoreo. ¿Cuál es el número de la gente? Pero igual, mire, pues yo, yo lo sé, 2411-9191, así, ese sí yo lo tengo aquí también, porque igual, ¿verdad? Nosotros a veces, 2411-9191, pero si no, como les digo, en las páginas amarillas, hay tantas formas de buscarle solución a todo, ¿verdad? No, queriendo uno, ¿verdad? No tratando uno de complicarse la vida, ¿verdad? Porque, como les digo, son cosas delicadas, que igual, si no se denuncian, pues se quedan en la impunidad, ¿verdad? Y no. ¿Puede ser un familiar va directamente a la inocencia? Sí. ¿Podría? Sí, pone su denuncia ahí en oficina de atención a la víctima, lo derivan al MAI, ¿verdad? Luego pasa con el forense. Pero déjenme decir que también ahí a veces los fiscales la hacen así un poquito cansada, ¿verdad? ¿Mande? No, perdón, no, no. Pero, pero sí, también. Eso sería lo ideal, pues, ¿verdad? Y lo más… Sí. ¡Mande! Pues sí, no, fácil, no. Si no, 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 no. Pues sí, también. ¿Cómo debe ser un caso? Por ejemplo, que los padres de familia lleven a la hija a la clínica, que sean ellos los que quieran, mire, interesa la atención de la nena mire pues de hecho nosotros recuérdese que hacemos el juramento nosotros nada, pero si nosotros rendimos un dictamen al fiscal entonces ya será el fiscal el que procede, porque eso digamos es de oficio media vez usted lleve a su familiar al ministerio público o denuncia a la policía, todo es este delito aunque ustedes pues digan ya no quiero seguir se sigue, se sigue de oficio ya no para en el ministerio público está todo en el mercado la oficina sí, así es también ahí le dan su tratamiento ¿verdad? exactamente y si la familia no quiere, como le digo a veces pero déjeme decirle también ¿verdad? que eso se hace de oficio igual cuando se lleva a cabo estos debates, todos estos debates son a puerta cerrada no van a creer ustedes que está la prensa ni que van a estar familiares ni nada por el estilo todo este tipo de debate se hace a puerta cerrada o sea solo la víctima, la familia el victimario los jueces el fiscal si hay que de antiadesivo ¿verdad? igual como les digo todo es como lo quiera manejar la familia ¿verdad? y si se encuentra un caso de estos digamos en la calle en la noche uno va manejando y de repente se da uno cuenta de que eso está pasando y todo hay que llamar al 110 ¿verdad? otra vez volvemos el celular y que tenga batería porque también no puede ahora sí casos casos extremos no le va a pasar a uno lo mismo no le va a pasar a uno lo mismo no le va a pasar no si todo es posible pero pueden llegar otros a saltar sí la verdad que sí sí mande doctor disculpe en relación al caso en el cual es tanto la víctima o el victimario son menores de edad una edad de nueve años y que el niño le dijo a la niña yo te amo y vino y trató de tal vez no de penetrarlo o sí penetrar el pene pero no le causó mayor daño que una pequeña laceración en el labio menor y el ime incompleto y llega a la consulta médica y con la mamá y el papá de la niña y el papá y la mamá del muchacho el muchacho no está el niño pero sí la niña entonces ella manifestó que sí que ella sintió que le puso algo ahí pero no sabe que tiene y que tenía una manchita roja en el lumen y quieren quieren saber qué es lo que qué tanto pasó ahí entonces bueno pues yo como médico vamos a observarla a ver qué realmente puede haber daño o no y si había las lesiones que les escribo el ime incompleto y solo una pequeña laceración pero sin sin tocar solamente abrir los labios mayores para ver cómo estaba en el trozo pero se tiene que hacer la denuncia sí claro entonces yo les dije a ellos que tenían que se tenían que hacer eso pero ellos dijeron que querían hablarlo y quedarse entre familia yo lo que me limité es nada más nada más dejarles aquí inflamatorios antibióticos darles el plan educacional y que ellos se pusieran de acuerdo en poder ir al ministerio público para que la niña fuera evaluada por eso pero eso es como omisión de denuncia doctor sí tendría sí tendría usted que haber llamado y como le digo ya tendría que ser el ministerio público y hay las familias ahí que se arreglaran ¿verdad? mire pues yo llamé a las denuncias de y me me dijeron que diera la dirección para que la llevaran a ese lugar entonces desde ese momento no sé qué es lo que pasó pudo haber sido que la llevaran o que no la llevaran pero eso ya es situación ya puramente decisión personal entre los padres tenerla ahí hasta que llegara el fiscal eso era lo que le correspondía tenerla ahí hasta que llegara el fiscal y tomara la denuncia ya como se arreglaran ellos pues eso ya era verdad porque sí aquí venimos a caer como en omisión de denuncia ¿verdad? que es un delito si se escapan ellos sí pues igual hay que denunciar entonces mire yo quis porque ¿cuántas veces nos llaman a nosotros al hospital y cuando llegamos ya se fugaron ¿verdad? sí entonces uno verdad me apersoné el paciente se fugó pero por lo menos salva usted su responsabilidad ¿verdad? lo malo que pasó ahí fue no decirles que esperaran hasta que llegaran ellos sino que mi misión era decirles el tipo de lesión que tenían que es lo que tenían que hacer y que ellos les vieran la familia y darles plan educacional de que hablaran con el niño y la niña para que esta situación no se siga dando porque si hoy no fue una lesión mayor por decirlo así que hubiera habido que hubiera pasado un rompimiento del Imin que es más todavía si el delito ya es una violación ¿verdad? pudiera haber otra otra situación de esas y aconsejarlos a ellos y hacer la denuncia respectiva pero ahí quedó ya si pero como le digo si tendría que haber usted como le digo si si y si se querían ir pero igual usted no se y cuando llegaran mire yo por más que quise se fueron pero usted salvó como dicen vulgarmente su pellejo ¿verdad? paciente fugado sí sí un desistimiento ¿verdad? sí díganme doctor solo una curiosidad en los casos de ustedes ¿qué es más frecuente que llegue a presentar las denuncias la gente en las primeras 24 horas 48, 72 o después? de todo se da lo más frecuente es cuando son recientes pero hay póngale a veces casos de que sucedieron hace 5 años ¿verdad? estos kits solo se usan en las primeras 24 a 72 horas ya cuando ha pasado todo eso ya no ¿para qué? ya no hay nada ¿verdad? solo las rasgaduras vamos a encontrar en el IME ¿verdad? bueno esto es lo que decía doctor existe la figura en el código penal de la denuncia sin embargo nosotros como médicos tenemos varias alternativas que también tenemos una del código penal que es que cuando cualquiera persona puede omitir denuncia de una forma legal siempre y cuando nuestra vida pueda estar en peligro pero en este caso no lo amenazaron en este caso en nuestra sociedad actualmente si el doctor retiene a las personas vuelvo a decir yo uno puede llamar a la policía al ministerio público el problema es el problema es quién va a ir detenido porque va a haber un detenido o detenido va a haber una investigación la situación es quiénes van a quedar felices con el médico ¿verdad? es un problema ahora pero no siempre hay detenidos doctor no siempre no siempre pero siempre es un proceso investigativo si empieza entonces la situación es mientras tanto eso se hace público porque nuestra sociedad es amarillista y mañana va a salir en la extra o va a salir en la noticia porque los mismos bomberos toman la foto o sacan la noticia y sacan el nombre del médico el nombre de la clínica y entonces estamos hablando de la sociedad no como institución ustedes ahora lo que se puede hacer legalmente doctor uno es usted puede evaluar al paciente porque está legalmente autorizado para estar colectiado está legalmente autorizado para evaluar por el paciente y tratado por el paciente independientemente de la situación en la que esté siempre y cuando el paciente no esté compromiso de su vida usted puede abstenerse y decir desde el momento que le digan mire fíjese que pasó y en esa historia usted puede decir mire un momento disculpe no quiero esperar yo no os puedo atender pero usted no sería conflicto de intereses y esto no incluye conflicto de intereses en la atención médica a paciente de abuelo sexual así yo estoy entrando pero legalmente yo estoy hablando del punto de vista legal usted legalmente puede hacer eso abstenerse de conocer tal y como hacen los jueces también y cualquier persona es líder de abstenerse después en segundo lugar lo que puede hacer usted es evaluar si ellos le piden que quieren mantenerlo en secretividad que también tenga el derecho nosotros con el médico estamos obligados a tener esa secretividad a menos que el juez nos solicite que se rompa y nosotros también permitamos que juegue a todos los jueces pero mientras eso pasa usted lo que debe hacer es hacer una certificación médica así que ahí está la hoja va está bien el avión usted debe hacer su certificado médico es directo está bien usted le quiero mantener el silencio le voy a entregar un certificado médico con lo que bien encontré mi impresión clínica mi diagnóstico como sea se lo entrega y que le firmen una cota y usted es a cota de la punta con eso usted exime la responsabilidad penal de la omisión de denuncia si ellos van no van presentan la denuncia a la policía y dice usted ya quedó libre si usted lo manda a hacer la policía yo voy a decir mira que está haciendo yo lo entregué ellos me firmaron como los papás son los responsables son adultos los menores no entonces ellos me firmaron y los menores y usted si quiere dejarlos ir pues los deja ir por supuesto la investigación va a caminar y en algún momento lo van a aceptar a juzgar eso es lo que sería como sea el doctor definitivamente en ese momento usted dará sus razones por qué hizo y el juez validará y valorará si le convence su argumento y no pues pasará cualquier otra forma sí pero ahí sí corre riesgo está el consentimiento ¿verdad? entonces si en el consentimiento él inicia el proceso y si usted lo inicia va a ir a debate en cualquier momento entonces esto trae muchas lagunas que puedan haber pero si rentamos un poquito 30 años atrás el informado en medicina legal creo que al que haremos un poquito más en la noche ¿verdad? porque nos va a ir a presumir lo importante es no caer en la audición exactamente porque pueden tener la pistola aquí es igual puede usar un cargo administrativo y me dice mira vos firmame acá aunque me lo pase firmado por escrito que dice lo que es la contraloría está en dolor aunque esté firmado porque vamos ya de lo administrativo a lo clínico y así entonces todo está enlazado en lo legal entonces yo creo que se informó informado desiniciado la certificación ya viene a cosas de timbre si regaló el timbre si regaló el papel o no y qué va a pasar todo lo demás mejor el consentimiento informado qué quiere la persona se llama como dice en tiempo prudencial yo voy a esperar los tres días ¿verdad? si no entonces tres horas puedo mandar a mi o alguien anda a ver entonces buscar producciones un poquito más como ad hoc a este país y a la situación que vivimos pero nunca pasar por el área ¿quién soy? muchas gracias a todos por participar un gracias a la doctora por su conferencia perdonen que este es un tema tan amplio y de tantas opiniones que yo sé la verdad cada quien tiene su información y de tantas